Bienvenidos a una edición más de su programa Los Pronósticos de Liga MX. Esto es MassFootball MX, Clapsura 2022, jornada 10. Pronósticos que van a arrancar de la siguiente forma, viernes 7 de la noche por TUDN. Necaxa recibe al equipo de Querétaro, allá ni más o menos en el Estadio de los Rayos. Voy a quedar con el tiempo de los Rayos del Necaxa, pegándole al Rayo. Porque los eléctricos van a electrocutar. Así es que quédese con Necaxa, viernes 7 de la noche por TUDN. Necaxa, pero aún tenemos viernes 9 de la noche por Televisión Azteca. Juárez recibe a este Atlas campeón. Este Atlas que está haciendo las uñas y que va a ganar seguramente este partido. Porque el FC Juárez, pues ni modo al Tuca le dieron un proyecto malísimo. Pero bueno, yo creo que el Atlas va a ganar este partido 9 de la noche por Televisión Azteca. Vaya usted al Atlas. Nos vemos viernes 9 de la noche por Fox. El equipo de Monterrey recibe ni más ni menos que al Mazatlán. Y aquí pues ya el Monterrey con Bucetich, pues va a empezar el Ray Midas a ser de las suyas. Así es que no va a quedar con el Monterrey venciendo al equipo de Mazatlán. Así es que si tú le vas al regio, los regios van, pues van empezando a levantar. Luego tenemos Ávado 5 de la tarde por Fox. León recibe al equipo de Tigres. Un partido que podría lucir complicado para Tigres, pero pues el León no anda en su mejor forma. Y la verdad, ni el empate. Yo creo que van a ganar los Tigres. Sábado 5 de la tarde por Fox. Los Tigres deben de estar venciendo al equipo de León. Lo tenemos sábado 7 de la noche por 2DN. Un Cruz Azul que es como el Pernodoyuna en el Azteca. Está perdiendo uno tras otro. No sé si ya vino a salar al par del estadio. Pero yo voy acá con los Pumas pegándole al Cruz Azul. Sábado 7 de la noche. Pumas pegándole al Cruz Azul. Anótenlo usted, porque así va a suceder. León sábado 9 de la noche por 2DN. El clásico nacional más desangelado que nunca. Por unas águilas hasta el fondo de la tabla. Y un Chivas que está en la zona de repechaje. Pero pues este partido debe sacar la cara y el orgullo a ambos equipos. Se van a llevar un digno empate. Yo creo que esto es un empate entre Chivas y América. Porque pues no veo de otra. León domingo a las 12 del día por 2DN. Pachuca visita al Toluca. Un Toluca que está... Qué bárbaro que no funciona como si viera, ¿no? Y el Pachuca que anda que no tiene nadie. Pero yo voy acá con el empate entre Toluca y Pachuca. Ese también me huele para empate. Domingo 12 del día por 2DN. León tenemos ni más ni menos. Domingo 5 de la tarde por ESPN. Atlético Salud y reciba al Puebla. Ese Puebla que no cree nadie. Que viene de golear al Cruz Azul 3-1. Así es que me voy a quedar con el Puebla. Domingo 5 de la tarde por ESPN. El Puebla vencerá al San Luis. Así de fácil. Ahí se las dejo, ¿eh? Luego tenemos el siguiente partido que es domingo 7 de la noche por 2DN. Santos recibe a un Xolos. A un Xolos de Tijuana que ya empezó a jugar. Dios Santos que acaba de perder después de que estaba ganando. Y me voy a quedar con los Xolos. O que usted no lo crea, domingo 7 de la noche por 2DN. Xolos. Con la probabilidad de otra cosa, pero Xolos. Ahí estamos. Si nos has suscrito, suscríbete y esperamos tus comentarios.